Y por ello es que se utilizará este espacio. Están destinados 13 eventos de corte cultural en el cual a través del trabajo que se ha realizado con hermanar algunos municipios con Tepeaca, habrá un intercambio cultural con Acatlán de Osorio, también se encontrarán artesanos de Chignahuapa, artesanos de Izúcar de Matamoros, que eso nos ayude a enriquecer la feria para ofrecerle más productos a los ciudadanos de Tepeaca, pero también para que sepan que Tepeaca es la casa de todo el estado de Puebla, al ser un centro comercial tan importante como lo hemos sido desde tiempos prehispánicos. También se les informa que habrá una demostración de juego de pelota, ya que en la unidad deportiva ya Tepeaca cuenta con un equipo de juego de pelota, habrá una demostración de artes circenses, también llegarán algunas orquestas, bandas de rock, también habrá este tipo de exposición musical, sonilera, cumbia, es decir, se adaptará un teatro del pueblo al interior de este recinto ferial. También informar que serán 186 espacios comerciales para que la reactivación económica en Tepeaca lleve un rumbo fijo. Estos espacios comerciales contarán con un enlonado, contarán con el servicio de luz, contarán con el servicio de agua, y eso nos permite brindar un mejor servicio al comerciante que va a asistir a esta feria. Anunciamos en este momento también el baile de feria, realizarse el día 8 de octubre.